¿Qué es el torniquete de la marca Alvarado? Una de las ventajas de este torniquete es la capacidad de poder permitir el acceso a varias personas almacenando lo que es la cantidad de personas a través de una memoria interna del torniquete. A continuación, podemos también observar que el torniquete puede contar con las diferentes direcciones y nos almacena, nos determina o nos manda una alerta si una persona quiere entrar en sentido contrario. Aquí podemos observar si alguien quiere entrar en sentido contrario, el torniquete automáticamente se alarma y nos indica que una persona está entrando en otra dirección. Otra cosa que podemos observar del torniquete es que se pueden forzar lo que son las hojas del mismo y principalmente nos va a marcar que alguien está tratando de entrar y se alarma indicando que alguien forzó las puertas pero no sucede nada con el torniquete y vuelve a estar en su estado original. Este torniquete además de otras opciones que podemos tener es el grabado de logotipo de la empresa que lo adquiera o cualquier otro logotipo que ustedes quieran poner, se puede grabar directamente en las hojas de cristal del mismo y se le puede integrar iluminación a los paneles laterales para saber y brindarle un aspecto más bonito al torniquete. Otra opción que contamos con el torniquete es la base en la cual nosotros podemos instalarlo directamente en cualquier superficie sin necesidad de hacer alguna perforación o alguna fijación en lo que es las superficies como por ejemplo en alguna aplicación en la cual tengamos mármol y que no queremos dañar lo que es la integridad del edificio podemos optar por agregar lo que es la base y solamente montar sobre lo que es el mismo torniquete a la altura del piso. Muchísimas gracias.